Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo que con una palabra puedo decir mil cosas Pero no creo en el circo de la información Todo le canta en tu amor Y en mi dolor Creo que es mejor morir de piel que vivir de rodillas Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tu mejilla Creo en mi guitarra Creo en el sol Y si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Que busco en mi sueño mejor Que busco en mi sueño mejor Que busco en mi sueño mejor Creo en mi sueño mejor Creo en esas tardes que viví Jugando a la pelota Jugando a la pelota Creo que nunca le compartí El silencio no es mi idioma Creo en tu sonrisa Creo en tu sonrisa Creo en mi si te veo hoy Y me pedí que no me rica Sigo por vos Creo en la lluvia cuando cambia el olor de mi tierra Creo en el mar cuando amanece Creo en el mar cuando amanece Abrazándose a las piedras Creo en las vidas Creo en las vidas Que un dios me bajó esa vez Para poder conocerte Como mujer Creo en la vida En la noche En tu alma Y no creo En todo lo demás Creo en tu estrella En aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Creo en la vida Creo en la vida En la noche En tu alma Y no creo Y no creo En todo lo demás Creo en tu estrella En aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Que busco en mi sueño mejor En tu alma Y no creo Que busco en mi sueño mejor